Hoy en el Día del Amor, obviamente todos nos ponemos románticos y besucones, así que hoy me mandaron a comprar chapes. Además, quiero saber cuánto cuesta tu chape. Piquito, 5 soles. 15 soles el chape. Y con lenguado, 30. Y si me atracas a mí, te puedo dar más. Les voy a ofrecer 5 soles, si se dan un piquito en cámara, pero un piquito bien romántico. Vamos, 3, 2, 1, bésame. Uy, este ya está, pero con ganas de ir al telo. Este ya está con ganas de ir al telo. Bueno, vamos, ya se ganaron 5 soles. Vamos por los 10 soles. Un chape con lenguado y con mordida de labio, de ambos, ¿ah? No. Atracas 10 luquitas ahorita. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Son 10? ¿Para el taxi? ¿Para el taxi? ¿Está bien o no? O sea, tú eres solamente de un... la cereza, no más. La cerecita del pastel. ¿Y el pastel cuándo se le da? ¿Con la torta o el queque? Fuera de cámara. Más tardecito. Sin cámara. 5 soles, un pico. ¿Sabes lo que es un pico, no? 3, 2, 1, va. 5 soles, ¿ah? Ya se ganaron 5 soles. Ahora, a ver, te voy a doblar la oferta. ¿Está bien? Vamos a ver. 10 soles. ¿Ya? Un chape, pero más con mordidita del labio. 3, 2, 1, va. Mordidita, mordidita. Diente, diente. ¡Eso! Ah, 10 lucitas. Se han ganado esto, ¿verdad? 30 lucas. ¿Quién me da un beso a mí? Cualquiera de los dos. ¿Tracas o no tracas? No te hagas un beso. No te hagas una plancha quemada, imagínate. No te hagas una plancha quemada. Pues sí, recién primero. No te hagas una plancha quemada. La fraca me va a dar un beso. 30 lucas. 30 lucas. No va. No va. Perdieron, solo 15 soles. ¿Son pareja? Somos pareja, sí. ¿Así? Sí, sí, sí. ¿Qué tal se porta él? Se porta muy bien. ¿Así? En todo sentido se porta muy bien. ¿Qué te digo yo? Sí, 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 se porta muy bien. Les voy a dar cinco soles si se dan un piquito en cámara. Uno, dos, tres. Bésalo. ¡Oh! ¡Qué romántico! ¿Quieren más plata o no? Y depende de lo que haya que hacer. Nos vienen bien. Te vienen bien. Perfecto. Ya vamos ahora por 20 soles. Vamos bien. ¿Ok? Sí. ¿Van por los 20 soles? Van por los 20 soles. ¿Vas por los 20 soles? Él va por los 20 soles. Vamos, tres, dos, uno, va. ¿Fue? Sí, fue. 20 Lucas. ¿Hay amor o no hay amor acá? Sí, bastante. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo de relación? Casi medio año. ¿Y ya con todo o no? Ah, no, todavía no. Todavía no. Poco a poco. ¿Todavía nada? Afloja, pues, hermana. Seis meses, imagínate. Ya estamos en otras... Está bien. ¿Quiénes fueron? Ya está bien. ¿Fuedes? Ok. Ya. Cinco soles, un piquito en cámara. Así. ¿Ya? ¿Está bien o no? Ya está bien. Uno, dos, tres, pesa. Ah, piquito. Cinco soles. Va cinco soles, ¿ah? Diez soles. Ok. Un chape con lenguado y con mordidita de jeta. ¿Está bien o no? Atracas. Ok, ok. Diez lucitas con mordidita de jeta. No se van a separar hasta que yo les digo, ¿ah? Yo les digo, ya toquen nomás. Vamos. Tres, dos, uno. Va. Ah. Ah. Ya van diez soles, ¿ah? Van diez soles. ¿Está bien? Ya. Ganaste diez soles. Veinte lucas. ¿Está bien o no? Veinte lucas. ¿Ya? Veinte soles. Uno de los dos me tiene que dar un beso a mí. Un pico a mí. ¿Atracas? No, no. ¿Atracas? No. ¿Le das permiso? ¿Le das permiso? No, no. Qué romántica esta pareja, por favor. ¿Cuánto tiempo de relación? Nueve años. ¿Nueve años? Sí, nueve años. ¿Y qué tal se porta la señora, por favor? Ahí bien. ¿Sí? ¿Qué tal se porta el señor? Bien ahí. Lo ha dudado, ¿ah? Cinco soles, piquito en cámara. ¿Atracas o no atracas? Ya. ¿Sí? Cinco soles, piquito en la boca, en cámara. Espérate, yo te aviso, ¿ya? Tres, dos, uno. Beso. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Ya se llegaron cinco luquitas, ¿ah? Diez luquitas. Chape con lenguado, con mordida de jeta. ¿Está bien? ¿Ya? Acá hay buena bembita, mira. ¿Está bien o no? Tres, dos, uno. Yo les digo cuándo se van a separar, ¿ah? Tres, dos, uno. Beso. ¡Ah! La flaca domina. La flaca domina. Ya, voy a ofrecerle 20 luquitas. ¿Está bien o no? Atracas 20 luquitas, te voy a decir algo. ¿Qué es lo que vas a decir? Ya, a ver. Tú, 20 soles. A ver. A ver, vamos. 20 soles si tú o tú me dan un beso. Ustedes dirán, atracan ya. Si tú quieres, la doña me da el beso o tú me das el beso. A lo mejor te gusta, ¿no es cierto? ¿Cómo te voy a dar un beso? El que es macho, macho, por más que le dé el beso al hombre, la tiene clara, ¿sí o no? Claro. Acá ya ves. Lo argentino y el cachete, pues. No, beso, piquito. 20 soles. ¿Tú me das el beso o tú me das el beso? Hablen ahorita, suelto a los 20 soles. No, paz. ¿No le das permiso a la doña para que me dé un piquito? No. ¿Tú tampoco le das mi reviso? Bueno, se llevaron 10 luquitas. Una mordidita, una mordidita, una mordidita es tu boquita. Una mordidita, una mordidita.